Ahora miren algo aquí, le estaba diciendo que él estuvo allí con el ángel, ahora ya para esa etapa la iglesia del Señor está lista y preparada para recibir esa visita. Por lo tanto, tiene que haber un tiempo de preparación, como él le dijo, conságrate para la visita de los ángeles, vea, hubo algo que tenía que hacer él, consagrarse para esa visita de los ángeles. Y así también se le ha estado hablando al pueblo en este tiempo final que se consagren para la visita que tendremos pronto de la sexta dimensión. Y ven ustedes una enseñanza que nos habla el hermano Brana en una ocasión, en el mensaje, una total liberación. También nos dice, él está hablando de que antes de ir delante de Dios para pedir algo, uno arreglar las cosas primero, porque mientras hay pecado, Dios no escucha la oración. Y él está hablando de que antes de ir a la presencia de Dios, ir a la persona que herimos, o le faltamos, o le fallamos. Y él dice, yo tuve que hacer eso, me viene relatando todo eso, pero para no leerlo todo. Y yo sé que hice mal, yo mentí, causé a mi esposa mentir. Yo creo que yo lo mencioné aquí en la iglesia, fue unos cuantos días, no hace mucho, hace como seis semanas atrás, los abogados me tenían tan afligido sobre esta investigación, hasta que casi no conocía dónde estaba. Yo acababa de ir a mi casa de la oficina para tomar la cena, y el número del teléfono privado, estaba sentado en la mesa, y Meda fue a contestar el teléfono. Ella lo cogió, dijo, son esos abogados de nuevo. Yo dije, recuerden que toda la vida del hermano Branan, y su familia y todo, refleja, o reflejó, este tiempo final. Yo dije, yo no podía aguantar otra tarde. Mi cabeza se siente como si se fuera a salir. Yo estoy perdiendo mi mente, solo halándome para este lado, y para aquel lado, y para este lado. Yo dije, no lo puedo soportar, y me levanté, y yo dije, dile que yo no estoy aquí. O sea, se levantó y arrancó y dijo, yo no estoy aquí, y se fue. Quizás muchos han hecho eso, como que me voy y no contesto el teléfono. Pero, vean, era algo que quizás normal, pero vean la enseñanza tan grande. Dice, y me levanté, y yo dije, dile que yo no estoy aquí. Y corrí alrededor de la casa. Cuando regresé, cuando yo regresé, o sea, se volvió y se metió dentro de la casa, en la puerta donde había salido corriendo. Yo no estoy, dile que yo no estoy. Y entró. Meda es muy consciente de esas cosas. Ella me encontró en la puerta, casi llorando. O sea, ella, Meda, estaba llorando. Ella dijo, Billy, ¿fue esa la cosa correcta de hacerse? ¿Tú conoces cómo soy? Yo dije, seguro, yo no estaba aquí justo entonces. O sea, le dije, yo no estaba ahí. Yo sabía que Dios me había condenado por eso. Yo dije, yo no estaba aquí justo entonces. Entonces, dijo, pero tú estabas aquí cuando él hizo la llamada. Esa tarde, yo fui a orar por un bebé enfermo. Y antes de yo salir de la casa, el teléfono sonó de nuevo. Esa misma tarde. Había pasado ese incidente. Y esa misma tarde. Y el teléfono sonó de nuevo. Y el pequeño José corrió allá y cogió el teléfono y dijo, Papi, ¿tú quieres que le diga que tú no estás aquí? Vea usted cómo el pecado corrompe. ¿Qué clase de familia vendría a ser esa? Juan 1, capítulo 5 y verso 21 dice, Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Sabemos que mientras tenemos pecado que no ha sido confesado, Él nunca nos oirá. Eso es fuerte. Pero eso, 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 repite. La iglesia necesita estas cosas. Luego, yo comencé a orar por este bebé. Y cuando comencé a poner las manos sobre él, el Señor me reprendió y dijo, Tú dijiste una mentira. Tú no estás en condiciones para orar por ese niño. Yo me torné alrededor del hombre. Yo dije, Señor, usted solo espere aquí. Yo tengo que arreglar algo. Yo tengo que arreglar algo. Yo llamé al abogado y fui allá abajo a su oficina. Lo llamé que entrara y yo dije, Mire, Señor, yo dije una mentira. Y él escribe, mintió. Yo hice que mi esposa mintiera. Ella dijo que yo no estaba allí. Y yo corría hacia detrás de la casa. Y yo lo confesé y se lo mencioné a él. Él caminó hacia mí. Puso sus manos sobre mis hombros, sobre mi hombro. Él dijo, Hermano Branham, yo siempre he tenido confianza en usted, pero ahora tengo más que nunca. Un hombre, él dijo, que está dispuesto a arreglar sus errores. Y yo le dije, yo dije, yo comencé a orar por un bebé y el Señor, no, tres puntos, o sea, le empezó a contar lo que le había pasado. Solo me condenó en mi corazón, o sea, el Señor, porque yo había, porque yo sabía que yo había hecho mal. Porque yo sabía que yo había hecho mal. Ahora, miren, vamos a hacer una pausita allí y en este mensaje esté cierto de Dios. Miren algo por esa línea. Nos dice, página 6 y 7, dice, ¿cómo usted sabrá que cuando hemos confesado nuestros pecados y satisfecho todos los requisitos que Dios demanda, nosotros creímos en Dios? Hay ciertas cosas que tienen que hacerse y han de hacerse según su voluntad. Quizás hemos confesado nuestros pecados, quizás hemos corregido en todo lo que habíamos estado fallando, corrigiendo todo aquello que sabemos. cada requisito que Dios demanda, hemos tratado de cumplirlo todo. Pero aún con todo, Dios permanece silente. Él simplemente no nos responde. Estoy seguro de que en esta mañana le estoy predicando a gente que he llegado a estar, que ha llegado a estar en esta situación. Yo mismo me he encontrado en esa situación varias veces y allí se refiere a esta cuando continuemos leyendo allí. Yo mismo me he encontrado en esa situación varias veces en que he revisado mi vida y he visto cada piedra y he encontrado que hice algo incorrecto y he ido y lo he confesado y he dicho Señor, lo corregiré. Y he ido y lo he corregido. Luego regreso y oro Señor, Tú eres Dios, respóndeme. Estoy seguro de que he llenado los requisitos que Tú pides que haga. He hecho todo lo que Tú quieres. Pero parece que Él no se mueve. Pareciera como que Él se queda silente. Y Él escribe silencio y una estrella de David. Ahora recuerden la media hora de silencio y lo que sucede. Eso en el libro de los sellos en la página 80 que Él dice miren las cosas que sucede durante esa media hora de silencio del séptimo sello Dios mediante. Vean las cosas que suceden y las cosas que están sucediendo una de ellas es el pueblo santificándose. Porque algo grande viene. es entonces cuando usted tiene que estar seguro de que Él es Dios. No se desanime. Lo único es que en su corazón usted debe de estar cierto de Dios. Este es mi tema. Este es cierto. Antes de hacer cualquier cosa es cuando usted ha hecho todo lo que Él ha dicho. es entonces cuando usted está seguro de que Él es Dios. Es entonces cuando la fe baja, cuando la fe trabaja. Ahí mismo la fe permanece firme. No se mueve porque conoce que Él es. Usted ha llenado cada requisito. Usted cree que Él es y la fe permanece firme. o bendito sea el nombre del Señor o bendito sea su nombre. La fe no ha de moverse porque está segura que Dios permanece y que es galardonador de los que le buscan. Tabernáculo Branham. Ojalá que esto les llegue a lo profundo. Y yo pudiera decir Iglesia Gran Carpa Catedral ojalá que esto les llegue a lo profundo y que nunca se mueva de ustedes si usted ha llenado todos los requisitos que Dios exige y si usted cree en su corazón que Él es entonces será que Dios simplemente está probando su fe. Él ama hacer eso. Usted ha confesado su pecado usted ha hecho eso. usted ya ha hecho todo lo que Él demanda y sucede que Él aún permanece silente o sea en silencio. Recuerde la fe dirá que Él es. La fe no se moverá sin poderse explicar el porqué pero sabiendo que Él es estando cierta de que Él es entonces entonces recuerde de que si Él es entonces su palabra tendrá que ser la verdad y si Él le ha pedido hacer ciertas cosas y usted ya lo ha hecho entonces Él estará obligado a guardar su palabra no retroceda diciendo creo que no fui sanado eso es tener una fe pobre y débil no crea así mantenga su fe firme si usted sabe que ha llenado todos los requisitos que Dios demanda y eso va a ocurrir con nuestros cuerpos al llenar todos los requisitos vamos a ser sanados en este cuerpo corruptible temporal a un cuerpo eterno y glorificado que no verá muerte que no verá enfermedad no ha de haber nada que le moverá Él es y usted está seguro los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas levantarán las ágalas como águila correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán ahora miren sigue diciendo acá donde nos quedamos en el mensaje una total liberación dice luego el próximo día mi esposa me dijo ¿para dónde vas? y yo dije hacia mi cueva era un lugar donde él iba a orar y yo fui hacia mi cueva allá arriba en Charleston él escribe él escribe la cueva donde he estado yendo por años y yo entré allí y oré oré todo el día todo ese día oh Dios nunca dejes que yo haga una cosa como esa de nuevo perdóname Señor por cuanto comencé a poner mis manos sobre las personas enfermas para orar luego yo fui condenado alrededor como a las tres de la tarde yo salí y allí hay una piedra grande puesta allá y yo me paré sobre esa roca y estaba mirando para arriba hacia el este y escribe mirando hacia el este con mis manos hacia arriba alabando al Señor y era silencioso allí había silencio y yo dije Señor si tú solo una vez tú pasaste por el lado de Moisés y él dijo que era cuando tú lo tenías en la hendidura de la roca y se parecía como la espalda de un hombre yo dije ¿puedes tú hacerlo de nuevo Señor? y él escribe ángel déjame saber que yo estoy perdonado yo dije y yo dije si me ayudas y vienes y vienes a mi mente yo dije Señor yo no soy muy fuerte mentalmente porque yo no tengo educación ahora ¿cuándo es que los escogidos de Dios sabrán que están reconciliados con Dios totalmente? cuando él nos adopte porque vean y dije yo estoy tratando de servirte tú conoces mi corazón y yo yo no hubiera hecho eso yo no debía hacer eso o sea está diciendo está hablando de lo que había ocurrido mi cabeza se sentía como que se me iba a caer yo estaba tan nervioso y yo lo hice en un momento sorprendido cuando Satanás me cogió yo dije si tú me perdonas déjame verte luego Señor y Dios siendo mi juez solo hacia allá a mi lado un pequeño lugar los arbustos comenzaron a girar como un viento y eso vino recto alrededor del lado de la cueva escribe cueva donde yo estaba que se fue abajo a través de los bosques oh hermano una paz que pasa todo entendimiento giró sobre mí y lloré yo me levanté yo grité yo sé que mis pecados me fueron perdonados vea yo estaba desligado con Dios yo no podía tener liberación para ese bebé ahora vean algo que ocurrió también en la visión de la carpa en donde él vio allí o yo como miren en la página 40 del libro de citas esto es del párrafo 321 en la página 40 hay ese párrafo una partecita aquí dice y luego vio una mujer en una camilla de ambulancia postrada allí un varón detrás de ella estaba parado en muletas de modo que ellos estaban allí parados esperando su turno una mujer estaba tomando sus nombres y cosas y luego estaba una lona estirada allí que nadie podía llegar alrededor de esa carpa quiero que usted mire esto y escuche como es para que mire la diferencia luego oí algo como un remolino así como un viento dice tres veces lo hace tres veces como siempre lo hace lo hace cada vez que tenemos un servicio de sanidad es lo que pasa así es como siempre se oye sonó de ese modo en el arbusto esa vez que lo oí siempre ha sido de ese modo vean que ahí nos muestra una iglesia perdonada porque allí él le dijo muéstrame señor si me has perdonado que vengas a mi mente que sea como cuando colocaste a Moisés sobre la roca o en la hendidura de la roca quiero saber quiero saber si me perdonaste y si oyó ese ruido ese ambiente él sabía que el ángel estaba allí y bien en la visión de la carpa también sucede lo mismo por lo tanto ya para ese tiempo el pueblo de Dios estará listo porque la presencia de Dios vendrá así en medio del pueblo de esa forma que le aparecía a él en donde la columna de fuego luego el mano Brana la vio que se posó sobre el cuartito de madera y en otros lugares él dice que estaba allí pero vean que no había descendido todavía algo faltaba algún requisito faltaba en el pueblo el mismo requisito que el hermano Brana allí nos relata lo cual luego de lo que le pasó él oró a Dios y luego ve como cuando le pide que le muestre si había sido perdonado y miren la manera en que se lo mostró ahora miren en vamos a seguir un poquito más adelante dice el próximo día había un hombre en Chicago de Chicago lo cual es un gran hombre un católico recientemente convertido las válvulas de su corazón estaban hinchadas como un tubo de adentro inflamado y ellos habían estado tratando de cortárselo por mucho tiempo se la iban se la iban y él no los dejaba finalmente él consiguió una entrevista o sea una entrevista con el hermano Brana esas entrevistas nos quedamos con ellas hasta que conseguimos lo que estaba mal y el hombre no había acabado bien hasta que el espíritu santo regresó abajo a través de su vida y lo llamó algo que él había hecho cuando él era un monaguillo en la iglesia católica él dijo esa es la verdad o sea el hermano Brana le está hablando de las cosas de esas cosas que él había hecho o sea el espíritu santo a través del hermano Brana estaba allí discerniendo esa es la pura verdad le dice esta persona dijo usted me quiere decir que eso estaba en contra mía yo dije esa es la única sombra que yo puedo ver en su vida regresé y se lo dije al doctor dijo dijo el doctor bien arreglen todas las cosas ahora tendremos la operación el doctor dijo examinaremos ese viejo corazón de nuevo y cuando él lo examinó él dijo tú no necesitas una operación vea si nuestro corazón no nos condena nosotros queremos completa liberación no queremos ser iglesia medias queremos ser una verdadera iglesia o ninguna iglesia queremos ser verdaderos cristianos o ningún cristiano queremos total liberación de nuestros hábitos de nuestros pecados de nuestros pensamientos de malicia de nuestras malas acciones de nuestra negligencia todo lo que hayamos hemos hecho queremos total liberación para que cuando personas vengan a esta iglesia para que se ore por ellos habrá solo un grupito pequeño quizás no más de 100 o 200 sentados aquí pero estarán completamente en las manos de Dios y cuando oramos entonces Dios oirá desde el cielo Dios quiere a alguien que él pueda aguantar en su mano alguien que él pueda decir confío en él yo puedo mandar esto mi siervo enfermo al tabernáculo Brana Jeffersonville y ese grupo de personas están en un acuerdo algo sucederá bueno mire lo que él hace por nosotros en la condición que estamos que haría él si estuviéramos en un corazón y en un acuerdo y la única manera que podemos hacer eso es unir nuestros corazones juntos con amor fraternal obedeciendo los oficiales en la iglesia y el pastor y el pastor obedecerá a Dios y luego Dios obra a través del pastor a través de la junta aquí en la iglesia y todos juntos en una unidad hacia el reino de Dios entonces Dios oirá cuando tengamos el grupo unido no deje que nada le moleste no se desanime en cualquier cosa ahora miren también el libro en este libro demonología vamos a hacer una pausita allí y en el mensaje espíritus seductores nos dice la página 9 y 10 dice ahora todas las cosas deben ser consideradas orando plenamente primero buscad vosotros primero el reino de Dios y su justicia y todas estas otras cosas serán añadidas yo estoy positivamente seguro esta mañana que si los hombres y mujeres solo entraran en la posición de donde sus almas sus pensamientos sus actitudes fueran perfectas en la vista de Dios esa sería una de las más poderosas iglesias que jamás haya existido por eso él dice denme una iglesia una poderosa iglesia está en el libro vigile vigile solo unos cuantos momentos en lo físico en lo físico se va ahora a dar un ejemplo acá en lo físico ahora muchas veces tenemos por años lo que llamamos un detector de mentiras escribe detector de mentiras usted se lo puede poner en su muñeca ponerlo a través de su cabeza y usted se lo puede poner allí y tratarlo mejor para hacer que una mentira suene como la verdad y registrará negativo todo el tiempo porque el humano no fue hecho para mentir yo preferiría tener un borracho conmigo que cualquier día en cualquier día que un mentiroso vea un mentiroso y su cuerpo no fue hecho para mentir no importa cuán pecador usted sea todavía es un hijo caído de Dios la persona más pecadora que hay en esta ciudad Dios no intentó que usted sea un pecador Él quiso que usted fuera un hijo o una hija de Él usted está hecho por su propio carácter pero el pecado Él ha causado a usted eso y no importa cuánto usted trate de personificar y tratar de hacer una mentira parecerle correcta ellos tienen un instrumento científico que prueba que está incorrecto usted lo puede decir con toda la inocencia que usted quiera pero aún registrará negativo porque hay una subconciencia abajo en el ser humano y esa subconciencia sabe lo que es verdad Él escribe el detector de mentira subconciencia y no importa lo que usted esté diciendo aquí afuera esa subconciencia sabe que es una mentira y registrará fuera de la subconciencia por eso si un hombre o una mujer pueden poner sus pensamientos y sus testimonios y sus vidas están envueltas con Dios amén hasta que el canal del Espíritu Santo sea perfectamente uno con Dios lo que acontecería si el hombre y la mujer se pudiesen alinear con la libertad de su corazón con la fe de lo más profundo tres puntos mucha gente viene al altar para que se ore por ellos ellos tienen fe intelectual me escribe fe intelectual ellos confiesan sus pecados y se unen a una iglesia por fe intelectual ellos lo creen en su mente ellos lo creen porque la han oído ellos lo creen porque ellos conocen que es la mejor política pero eso no es a lo que Dios mira Él no mira a tu fe intelectual Él mira con el corazón donde en el interior Dios tres puntos y cuando viene del corazón las cosas son posibles entonces su confesión se encuentra con su vida su vida habla tan fuerte como su confesión pero cuando su confesión dice una cosa y su vida vive otra hay algo mal en algún lugar eso es porque usted tiene una fe intelectual y no una fe en su corazón o de su corazón y eso muestra eso afuera aquí es un conocimiento de Dios pero adentro aquí hay un demonio dudando yo creo en sanidad divina pero no es para mí ¿ves? ah puede ser pero yo no lo creo ¿lo captan? por fuera usted dice sí por dentro su conciencia dice no esa misma cosa científica probará que eso era correcto probándolo ahora sigue diciendo aquí dice ahora tiene el mensaje una total liberación ahora esa es la clase de persona que Dios ordenó para tomar la tierra Moisés era completo él era un hombre que no se comprometía si habían agitaciones y bullas y así sucesivamente él no se comprometía eso es lo que Dios quiere ahora de nosotros Faraón quería llegar a un acuerdo dijo Moisés pueden irse pero dejen sus hijos atrás no dejen sus redes aquí atrás o dejen sus redes aquí atrás esa es la manera que el diablo quiere que los cristianos vengan estará bien para que usted unirse a la iglesia pero nunca jamás perdone a Jones o sea vente únete conmigo pero no perdones a Jones a fulano de tal estará bien si usted puede traer sus tres puntos si usted puede ir usted ahí le está diciendo a la persona para que se une a la iglesia usted no tiene que dejar de fumar de beber de mentir de robar su manía de criticar de murmurar usted no tiene que dejar eso solo una sea la iglesia pero Moisés no se comprometía él quería total liberación dijo no dejaremos ni una pezuña atrás nos llevaremos todo lo que nos pertenece cuando vayamos a adorar al señor esa es la manera que la iglesia debe ser tomaremos justicia tomaremos santidad tomaremos el espíritu tomaremos un grupo unido no dejaremos nada atrás tomaremos todo no habrá una pezuña que se quedara acá atrás usted sabe y personas pueden orar en tal forma hasta que el diablo tiene que ceder así fue que hizo Moisés y su grupo ellos llegaron allá y se pusieron bajo la sangre usted notó hasta que ellos no se metieron bajo la sangre no había total liberación Moisés mismo él estaba unido con Dios pero Israel no lo estaba ellos todavía estaban con un pecado y ellos murmuraron contra Moisés y ellos dijeron ¿por qué? ¿por qué haces esto? tú traes más problemas sobre nosotros porque Faraón ha duplicado su cantidad de ladrillos y así sucesivamente ese era Moisés él estaba completamente en las manos de Dios totalmente libertado totalmente libertado de pastor de ovejas o pastorear el rebaño de Dios él estaba totalmente libertado él mismo pero el pueblo no estaba libertado porque todavía había murmuración entre ellos una noche cuando Dios ordenó que un cordero debía ser matado tipo de Cristo y la sangre era sumergida en hisopo lo cual es maleza común humilde y puesta sobre el dintel de la puerta y en el poste que sea que sea